Con este clima no daban ganas de salir, pero como ya le habíamos prometido a Mariana que le íbamos a comprar una maleta de viaje, ¿qué más? Nos tocó salir. Como cosa rara, a los 5 minutos ya estaba dormida y mi esposito, como todas las veces, es nuestro conductor elegido. Ya llegamos a nuestro lugar favorito. Marcha de Mariana primero. La M de Mariana. Mire, ¿cómo dijo que no? Mira, la primera, mira de cuál es. ¡Qué linda! La primera, la primera. Y la otra que es de coco. Ok, váyanos llevándonos, vamos pensando cuál vamos a llevar, ¿ok? Esta la vamos a poner con nosotros. Vamos a mirar, miremos otras opciones, Mariana. Sí, pero estoy llevando a esta para que no se nos vaya a perder. Para que no nos vaya a perder y luego... Mira esa. ¿Cuál? Ah, esa es como de los podpatron. ¿De acá? Ah, y está bonita porque es como para jalar así. Esto, ¿por qué? Ay, no, ya. Pero no está tan bonita. Porque tiene azul. Una niña encarazada con maletas. Espera, esto es como un carrito. Sí, eso es como un carrito. ¿Eh? Sí, tiene es parecida. Que no es parecida. Sí. Miren este café molido con sabor a sneakers y M&M. Lo compramos, pero en otro video les estaré mostrando qué tal saben. No sé si a ustedes les pase, pero siempre que salimos a buscar algo que necesitamos, resultamos comprando muchas cosas más. Menos mal, esta vez no fue mucho. Y como pudieron ver, en el almacén donde estábamos habían solo dos maletas para niños, así que decidimos irnos a buscarla a otro lado. Recorrimos casi todo el centro comercial y no encontramos nada. Y las que vimos no nos gustaron. Así que decidimos volver a la primera tienda que habíamos ido. Antes de ir hicimos una parada técnica porque de verdad ya teníamos muchísima hambre. Ya eran como las 6 de la tarde y no habíamos almorzado. Y estos panecillos sí que son deliciosos. Rápido nos fuimos a la primera tienda porque no queríamos encontrarnos con la sorpresa de que ya no estuviera la maleta. Afortunadamente todavía estaba. No se imaginan la felicidad de Mariana. Ella siempre nos había pedido una maleta de viaje. Ya después de haber recorrido casi todo el centro comercial, nos fuimos a buscar un sitio donde comer. Ay, sí, es una cebolla entera. Miren esto tan bueno. Cebollitas empanizadas. Pedimos unas ensaladas y unos cortes de carne, pero en realidad no nos comimos todo. Después los niños pasaron por un helado y de ahí nos fuimos a buscar una tienda a la que Juampis quería entrar. Nos encontramos con estas sillas masajeadoras que es inevitable no pagar por un masaje relajante de 5 minutos. Y así terminó nuestro día después de este delicioso masaje.